A sus marcas, a sus marcas listo fuera Correr sin detenerme, larga carrera me espera Pensaba que había acabado y apenas esto empieza El cansancio de la vida que en la pala ya me pesa El desánimo no cesa, los problemas que me estresan Ideas que no son mías atormentan mi cabeza Si al mi tiempo ya pasó, que recojan las maletas ¿Acaso este es el final o adelante está la meta? Que no soy el único en esto, no sé Que lo que comenzaron ya la mitad se fue Y si preguntan las razones, sabía tanto los por qué Y aunque muchos se han quitado, tú y yo estamos de pie Porque sabemos que más adelante queda camino Victoria es idónimo de nuestro destino Aunque vengan más tormentas, luego vendrán a pase Pero guerreros como tú y yo, no se rinden jamás Fluye, como un río fluye Que llegar esa es la meta Que nada te detenga Que en tu camino fluye Como un río fluye Que nada te detenga Llegar esa es la meta Es tu destino Hay que ser real Queda mucho por recorrer Tú y yo somos de los que nos jugamos pa' perder Lucharemos sin parar para poder obtener Lo que con tantas ganas anhelamos ver El desierto te secó y lo atravesaste La tempestad sotó y la soportaste Perdiaste con el oso y al león lo enfrentaste O si estás entrenado para vencer a ese gigante Llámalo como quiera, traición, soledad o pobreza Tal vez sea depresión, envidia, rencor o tristeza Como sea que se llame, en nosotros no hay flaqueza Tenemos las agallas pa' arrancarle la cabeza Aunque trate de pararte Con furia no lo fluye Si derrumbaron algo en ti Vuelvo el piloto suyo Decidimos seguir No somos de los que huyen Porque sangre de guerrero Con nuestra pena fluye Fluye, como un río fluye Que llegar esa es la meta Que nada te detenga En tu camino fluye Fluye, como un río fluye Que nada te detenga Llegar esas lamentas Es un destino Yeah Marmontes Esperanza de vida Lo transforma Fluye 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 Como un río fluye Que nada te detenga Que nada te detenga Llegar esa es la meta Es tu destino Que mainly Mata Un río pool Si degas No me lo transforme Aaron Bus Bus cain'